Buenas tardes, Rocío Díaz con ustedes en un segmento más de vía tecnológica en Ventana de Noticias. En esta ocasión haremos una breve evaluación de la cámara del Huawei J9 Prime 2019, uno de los teléfonos de media gama más completos en el mercado. De entrada pueden apreciar aquí una imagen tomada en Las Vegas en horas de la noche. Antes de entrar en materia, veamos qué ofrece este teléfono. De entrada su principal atractivo es la cámara pop-up para selfies, un diseño que permite que la pantalla ultra full view de 6.59 pulgadas no tengan ningún notch que le interrumpa. Pero además tiene una cámara trasera que combina tres lentes, un principal de 16 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles con 120 grados de ángulo de visión y además uno de profundidad de 2 megapíxeles. Pueden ver aquí el resto de las especificaciones incluyendo la batería de 4000 mAh, el procesador Kirin 710F y la presencia de inteligencia artificial. Veamos ahora cómo toma las fotos. Para este ejercicio las fotos son todas nocturnas porque la realidad es que cualquier cámara, por muy básica que sea, es capaz de tomar fotos decentes en luz natural de día. Para fines de referencia, aquí está la ficha técnica de esta imagen donde se observan detalles como el valor F, tiempo de exposición, longitud focal, distancia focal y algo muy importante, no hay flash en estas fotos tomadas de noche. Vistos estos detalles, veamos ahora una comparación entre el modo estándar de esta imagen y el modo nocturno que es la imagen que se encuentra a la derecha. Pueden observar que los bordes en esta imagen están sumamente definidos, mucho más que en la imagen de la izquierda, sin embargo, el resultado de la primera es mucho más natural. Aquí se observa claramente la intervención de la inteligencia artificial en el procesamiento de la foto. A continuación estaremos viendo una comparación de imágenes tomadas tanto con el Huawei Y9 Prime 2019 como con iPhone 8 Plus. Empezamos con la misma imagen que ya hemos visto. Aquí a la derecha pueden ver la imagen tomada con iPhone 8 Plus y la realidad es que los resultados son muy similares. Debo de hacer hincapié en que los colores del iPhone son un poco más cálidos e incluso hay una mayor claridad en el cielo, a pesar de que las fotos fueron tomadas con minutos de diferencia. Estas diferencias podrían explicarse en un tiempo de exposición más prolongado en el caso de la foto tomada con iPhone 8 Plus, así como una velocidad ISO considerablemente menor. A continuación, otra foto tomada en la ciudad de Las Vegas. Aquí pueden ver la ficha técnica de la foto tomada con el Huawei Y9 Prime 2019 y veamos ahora la comparación con la foto tomada con iPhone 8 Plus. Pueden ver que en términos de nitidez y ruido de color, la diferencia es mínima. Curiosamente, las fichas técnicas de ambas imágenes son muy similares, lo cual hace perfecto sentido. A continuación, un par de imágenes tomadas en condiciones de poca luz. Empezamos con la tomada con Huawei Y9 Prime 2019 y su ficha técnica para fines de referencia. A continuación, viene la comparación con la misma foto tomada con iPhone 8 Plus, la cual está a la derecha. Por igual, tienen la ficha técnica del iPhone 8 Plus. Pueden ver que hay una diferencia a este nivel. La segunda imagen se repite un resultado similar. Aquí está la ficha técnica. Tomen en cuenta los valores ISO y de exposición. Y aquí está la comparación. Nuevamente tenemos la foto del iPhone 8 Plus a la derecha y por igual la ficha técnica. Pueden observar que estas diferencias resultan en un mejor manejo de ruido de color de parte de Huawei, pero el resultado final a nivel de coloración es más natural para el caso del iPhone 8 Plus. A nivel de cámara, la oferta del Huawei Y9 Prime 2019 es muy completa, ofreciendo incluso una modalidad profesional. Para más detalles sobre este teléfono pueden visitar Viatek.org y seguirnos también en las redes sociales. Ya con esto terminado, continúen con Ventana de Noticias y hasta la próxima.